¡Ey! ¿Qué pasará? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrea Rien. Hoy, ya con la serie acabada, vamos a hacer un repaso a lo que han sido las estadísticas de esta serie, los jugadores más importantes, a hacer una especie de homenaje a lo que ha sido la serie, que al final ha durado 77 episodios, 78, si contamos este, casi nada, es que es increíble, es que, claro, 78 episodios a 2 por semana, pues han sido un total de 39 semanas. 39 semanas, 39 semanas, prácticamente 40 semanas, pues han sido 10 meses de serie. No sé cuándo empezó, pero vamos, sí, 10 meses de serie, 40 semanas, pues 10 meses llevamos con esta serie y al final han pasado muchísimos jugadores por aquí, han sido 8 temporadas y, bueno, vamos a hacer una especie de homenaje, un pequeño homenaje a la serie, repasando un poco las estadísticas de la misma. Vamos a ver, como siempre, mis plantillas de Excel, hay gente que pregunta cómo se hace esto, pues esto, pues, con un poco de manejo de Excel, pues hacerlo. No es tampoco ninguna locura, ¿no? He tenido que cortar porque estaban ahí a grito. Y seguramente se ha escuchado mientras yo lo grababa. Bueno, aquí lo primero es el informe de la plantilla, aquí no hay mucho que ver, ¿no? Simplemente, pues, el 11 titular, el 11 suplente y las reservas que teníamos en plantilla, ¿no? Cada uno con su media, su potencial. Tengo incluso una casilla para poner si es regen de algún jugador. Seguramente hay algún regen que no tenga puesto, pero porque ahora mismo no sé, o en el momento en el que yo puse al jugador aquí en la plantilla, pues no sabía de quién era regen o lo que fuese, ¿no? Pero veis que viene Cristiano, de Messi, de Di María, Pepe, de Casillas, de Neuer, el prien de Berratti, por eso veis que le tengo puesto en la cerisco. Bueno, jugadores, jugadores, los jugadores que tenemos en la plantilla, ¿no? Aquí es donde yo voy viendo, pues, oye, pues, se nos está quedando corto tal jugador, vamos a venderlo y buscar a otro, pues. Sobre todo en otras series, aquí eran todos jóvenes, así que no se nos ha dado ese caso de que un jugador se estuviese quedando corto porque eran todos jugadores jóvenes que estaban progresando muchísimo. Pero bueno, esta hoja solo la utilizo para actualizar cada vez que acaban un episodio. Aquí tengo guardados los potenciales con la valoración con la que inician los jugadores de la temporada y el máximo que han tenido. Esto sobre todo para jugadores mayores que a lo mejor han tenido, no sé, el caso de Messi, ¿no? Que la segunda o tercera temporada empieza con menos de 94 de media. O sea, el máximo 94, pero esta temporada ha comenzado con 91, por ejemplo. Pues eso, pero en los casos de los jugadores jóvenes siempre coincide el máximo y el inicio de temporada. Eh, esta hoja no es nada, no es nada. Aquí podemos ver lo que nos ha costado la plantilla. Que, bueno, a ver, hay jugadores fichados, pero la mayoría de jugadores son de la cantera. García Torres lo fichamos libre. Después, Simansky, 2.800.000. Una cifra ridícula, ¿no? Pero un jugador que ha acabado con 89 de media y cerca de 100 millones de valor, seguramente. 25.000, Mancilla y Sánchez de la cantera. Hernández de la cantera. Lí de la cantera. Whitey López, también de la cantera. Matías Fernández. Martín y Walsz, también de la cantera. Es que al final, Simansky fichado por 2.800.000. Y García Torres fichado libre. El resto del once titular. Todos de la cantera. Ya después sí que es verdad que son fichajes los suplentes. Son la mayoría de Jordi Jens. Y por ahí, por ahí andan. Vale, Murray Lewis, por cierto. A ver, un momento. Murray Lewis no es ese precio de traspaso. Si le pongo un asterisco, debería aparecer el precio de traspaso. Ahí está, del segundo traspaso de Murray Lewis. Que a Murray Lewis lo quitamos una vez, lo vendimos y lo recompramos. Primero, me ha parecido que eran 3.800.000. El segundo, 25.000.000. Aquí el coste total de la plantilla. Que es de 390.000.000. La verdad, una plantilla barata. Barata teniendo en cuenta que a Ramos Oliver y a Melo en el último mercado lo vendimos por 100.000.000. Si era solo un jugador, ¿no? Estos jugadores están valorados en muchísimo, muchísimo más que este dinero. La mayoría de LOMFE está valorada en 100.000.000. Entonces, el coste de esta plantilla respecto al valor que tienen actualmente es una locura. De hecho, habría sido muy interesante mirarlo. Habría sido muy interesante. Sería muy interesante, quizás para el futuro, añadir en esta hoja una casilla que sea el valor de mercado actual del jugador. Bueno, que claro, durante la serie no tendría mucha relevancia, pero al acabar la serie, por ejemplo, ahora podríamos ver. Hostia, pues mi plantilla está valorada en 3.000.000. No creo que esté en tanto, ¿no? Pero mi plantilla está valorada en 3.000.000 o lo que sea y a mí me ha costado 390. Oye, pues sería muy interesante eso. Quizás para la próxima hago algo así. Bueno, vamos a ver el tema de los traspasos. Aquí, bueno, pues aquí todos los traspasos de la serie, que no son pocos. 92, quitando las dos casillas primeras, pues han sido 90 fichajes. Y ventas han sido 61. 61 ventas y 90 fichajes hemos hecho dentro de la serie. Aquí podemos ver a los héroes de esa primera temporada tan desastrosa que tuvimos, que acabamos prácticamente últimos en League 2. Y de esta primera temporada, y de la primera hornada de jugadores, esta primera hornada del 1 de agosto, aquí están los míticos Lee, Conor White, también galeano. Que empezó siendo bastante importante hasta que apareció Simansky. Y aquí están esos tres jugadores que son de la primera hornada de futbolistas. Es que Lee, Lee, nuestro capitán, el capitán que ha levantado la Premier y que ha levantado la Champions, está aquí desde el principio. Y Conor White, que seguramente ha sido el MVP de la serie, es otro que estaba desde el principio, desde el primer momento, ha estado en el equipo también galeano. Que, bueno, tuvo una marcha al Tottenham, volvió, se puso muy pesado también, hubo una cesión ahí por medio al Villarreal. En fin, de esta primera temporada, jugadores importantes también. Dakar, un icono de esta serie, ¿no? Archie Martin, que ha acabado con 96 y media de titular, una locura. También Ricardo López, que si no recuerdo mal es el primer jugador con potencial para destacar que sacamos. Luego Héctor Hernández, en el lateral izquierdo, el jugador con más media de la serie. Y después la pareja de centrales, Sánchez Mancilla, ¿no? Muy importantes también. Eso es lo que nos dejó la primera temporada, más o menos, ¿no? Después de García Torres por aquí. Que ya ha aparecido la segunda. Matías Fernández, también ha aparecido en la segunda temporada. Morris Luis, lo fichamos por aquí. También Straudy, que tuvo sus idas y venidas. No sé, por aquí Chris Walls, también jugador importante. Simansky, aquí está su fichaje. Vamos a Oliver de Velo, que antes hablábamos de su traspaso por 100 millones, aquí lo veis, por 100 millones. Quitándole los 16, que nos costó ficharlo, pues teniendo un beneficio de 84 millones con él. Una locura, ¿no? Bueno, por aquí los jugadores que hemos fichado durante la serie. Por aquí los que hemos vendido. Esta columna en rojo es el precio del fichaje de estos jugadores. Y aquí podemos ver el beneficio, ¿no? Beneficio que por atacar no hemos obtenido en ningún momento porque no hemos conseguido vender a atacar en ningún momento. Increíble eso. Aquí el fichaje más alto de la serie, que fue el de Iván Fernández, de 90 millones, ya es cuando lo hemos comentado alguna vez. Y la venta más alta ha sido la de Ramón Olivero, que ha sido la última venta. Ha sido la venta más alta y la última venta de la serie. En el último día del mercado de la serie. 100 millones es la venta más alta y además también es el beneficio más alto. Porque el beneficio es el precio de venta menos el precio de fichaje. Y en este caso, pues coincide, ¿no? Podría haber sido otro jugador, pero no. En este caso coincidió que Ramón Olivero y Ramón era también el que más beneficio tenía. Aquí, por ejemplo, pues el segundo ya con mayor beneficio es Bernerson, que nos costó 7,5, lo venimos por 70. En fin, eso es lo que nos depara o lo que nos ha deparado en cuanto a fichajes y venta la serie, ¿no? Esto, digamos que es un historial de fichajes que estaría muy bien que incluyese el juego, de por sí, ¿no? Que el juego de forma predeterminada ya tuviese un historial de fichajes, pero como Rob tiene, pues yo me lo fabrico, ¿no? Podemos continuar con el palmarés. A ver, os cuento, del palmarés es un poco raro, ¿no? Bueno, porque sabéis que yo aquí, a ver si me dejas, creo que voy a tener que desproteger esto. Déjame mostrar estas columnas. Vale, tengo que mostrarlas una a una, parece que sí. Bueno, sabéis que yo he usado esto de los sistemas de puntuaciones para comparar temporadas, para ver, oye, pues estas temporadas son mejor que estas, no sé qué. Lo que pasa es que, claro, como en esta serie hemos tenido hasta tres temporadas en divisiones inferiores, eso es un poco raro, ¿no? Bueno, entonces no vamos a hacer mucho caso al tema de puntuaciones, la mejor temporada ha sido la última y no hay más debate. La primera ha sido la peor y la última ha sido la mejor. Después por ahí ha habido temporadas mejores o peores, pero la mejor ha sido la última y la peor ha sido la primera. Eso está bastante claro y no hay debate posible. Bueno, aquí vemos lo que hemos hecho en las diferentes competiciones, ¿no? En la primera temporada acabamos vigésimo en primeros en, no en Premier, en League 2, ¿vale? De hecho, a esta también le debería poner un asterisco. Vamos a poner un asterisco a todas las temporadas en divisiones inferiores, que son estas cuatro. En la primera temporada de League 2 acabamos en vigésimo en primera posición. Fue la temporada en la que estábamos con un equipo de uno de media, de jugadores de uno de media. Y donde empezamos a sacar los primeros canteranos que ya habéis visto, que la mayoría han acabado siendo imprescindibles, ¿no? Y titulares absolutos y leyendas de la serie. Como Conor White, como Lee, Roberto Hernández, Mancilla, Sánchez, todos esos son de la primera temporada. También Ricardo López y alguno que me estáis dejando, pero bueno. Todos esos son de la primera temporada. Fue una primera temporada de sufrimiento, pero bueno. Ahí estuvimos, ¿no? Ahí estuvimos. Fuimos vigésimo en primeros en Liga. Acabamos, bueno, caímos en Ronda 1. Esto es Ronda 1 de la KF y K, pero bueno, lo he puesto así. Lo he puesto así porque como tenía 16 agos, 18 y todo eso, pues lo he puesto así, ¿no? 128 agos. No sé cómo se pronunciará eso. Cómo se tira eso. En KF también caímos en Ronda 1. Y en Leasing.com, en la HK3 Trophy, ¿no? También caímos en esa primera ronda. Los números, pues aquí los veis, ¿no? 41 puntos totales en 52 partidos. El peor promedio de puntos. El peor promedio de goles a favor por partido. El peor promedio de goles en contra por partido. De esa primera temporada que fue absolutamente lamentable. 46 goles a favor, 116 en contra. Primera temporada absolutamente lamentable, ¿no? Que os voy a contar que no sepáis de esa temporada, ¿no? Aquí lo que podemos ver son... El que está en rojo, evidentemente, es el menor número de victorias. El que está en verde es el mayor. Aquí al revés, ¿no? El mayor número de derrotas en rojo y el menor en verde. Aquí podemos ver, pues es lo mismo, pero con los goles a favor y en contra. El menos... El que veis que ha sido la última temporada, la mejor en cuanto a goles a favor y en contra. La peor, la primera, evidentemente. Y aquí podemos ver un cálculo de los puntos con las victorias, los empates. Tres puntos por victoria, uno por empate, evidentemente. Aunque aquí hay partidos que no son de liga, pero bueno. Es para hacer como un promedio de puntos. Y aquí en este apartado de aquí podemos ver, pues los promedios, ¿no? Bueno, primero, la diferencia de goles de cada temporada, los partidos que hemos jugado en cada temporada. Y aquí los promedios de puntos, goles a favor y goles en contra por partido. Los que están en verde están por encima de la media. La media es esta que hay aquí abajo, ¿vale? Los que están en verde están por encima de la media. Los que están en rojo son temporadas por debajo de la media. Es como una temporada mala, ¿no? Se podría decir. Como vemos, pues mira, las dos primeras temporadas en Premier, que son estas dos, la quinta y la sexta, tienen un mal promedio de puntos porque, pues costó, por lo que sea, pues costó adaptarse a la Premier League. Y tuvimos un mal promedio de puntos en estas dos primeras temporadas. También un mal promedio de goles a favor por partido. Y un mal promedio de goles en contra en la primera temporada en Premier, no en la segunda. Los mejores números, ya los veis, que de lejos son los de esta última temporada, donde hemos ganado 57 partidos de 65, solo 5 derrotas. Empatado con las temporadas con menos derrotas. Y 3 empates. Lo que no deja el mejor promedio de puntos, ¿eh? El mejor promedio de puntos es de la segunda temporada en cuarta división, donde arrasamos, evidentemente. Y ya teníamos el equipo preparado para ascender. Bueno, aquí estábamos viendo lo que habíamos conseguido en cada temporada. Creo que no hay mucho que enseñar tampoco, ¿no? Esto ya, pues, lo sabemos todos. El Leasing 2 con que lo ganamos en la tercera temporada, ya estando en tercera. En segunda acabamos cuartos, pero conseguimos la presencia en el playoff. Y ya las temporadas en Premier, séptimo, cuarto, tercero, primero. Ganando Carabao Cup en las dos últimas temporadas. Llegando hasta el 16 de Europa League en la segunda temporada en Premier. Llegando a cuartos en la tercera temporada en Premier. Y siendo campeones de la Champions en esa última temporada. Aquí el palmarés, que, bueno, el palmarés, pues, es el que es. Aquí no sé por qué hay un 10. Hola, ¿por qué hay un 10 aquí? Ya no hay 10. Ya no hay 10, bueno. Hemos ganado la Champions, una Premier, dos Carabao Cup, un Leasing.com. Hemos ganado la League 2 y hemos ganado League 1. No hemos ganado la Champions, sí. No hemos ganado la Champions, sí. Pero, bueno, al final el objetivo no es ganar la segunda división inglesa. El objetivo era ascender y ganar la Premier. Por último, podemos ver aquí un resumen de las estadísticas de las diferentes temporadas. Ya, bueno, pues, cada uno, si os queréis parar a verlo, pues, podéis hacerlo. Pero, vamos, que aquí, bueno, pues, lo dicho. Estadísticas de las temporadas y de los jugadores de nuestro equipo en estas temporadas. Yo creo que tengo bastante claro el MVP de la serie. Supongo que vosotros también la primera temporada fue un fracaso. El jugador que más marcó fue Moyano, 7 goles. 7 goles el que más marcó. Ya a partir de aquí, pues, apareció White, ¿no? En la primera... El primer ascenso lo conseguimos con 33 goles de White. El segundo ascenso lo conseguimos con 35 goles de White. El tercer ascenso ya apareció Matías Fernández. Pero, aún así, también fue el máximo goleador. Conor White empatado con él, con Matías Fernández. Y seguido con Archimartín también con 23 goles, ¿no? Esta fue la temporada en Champions League, que fue una temporada muy buena. Y donde repartimos mucho los goles, tío. 24, 24, 23, 14 de Ricardo López. 10 para Pedro Álvarez. 10 también para Bernersson. Una temporada muy buena. La primera temporada en Premier ya veis que sufrimos bastante más. Conor White siguió siendo el máximo goleador, con 14 goles. Pero fue una temporada donde ya veis que marcamos muchísimos menos goles que la anterior, ¿no? En la segunda temporada en Premier, Conor se cayó un poco. Fue Archimartín el que apareció como goleador. Matías Fernández, que seguía sumando goles a su cuenta. E incluso Ricardo López superó a Conor White en esta temporada. Y ya las dos últimas temporadas, la temporada donde acabamos terceros. Con Matías Fernández, que seguía como máximo goleador del equipo. Seguido de un Chris Walsh, que tuvo una explosión en esa temporada. Esta última, en cuanto a cifras, se ha caído bastante. Pero tuvo una buena explosión en la temporada anterior, con 17 goles. 15 sumó Conor White, que no paraba de sumar goles a su cuenta. Martín también hizo 14. Ricardo López volvió a hacer 10. Números mejores. Con Salve Miranda, 16 goles que hizo en esta temporada también. Y por último, la temporada final donde ha aparecido Iván Fernández. Por esa lesión de Matías, que ha estado prácticamente toda la temporada afuera. Ha aparecido el señor Iván Fernández. Y se ha convertido en el MVP, puede ser, de esta última temporada. Entre Iván Fernández y Conor White, el MVP de la última temporada. Entre ellos dos está claramente el MVP de la segunda, de esa última temporada. Perdón, de la octava temporada. Y al final, pues el máximo goleador Iván Fernández, seguido por Conor White con 30 goles. Conor White, que evidentemente ya veis, no hace falta que os diga que ha sido el máximo goleador de la serie. Martín que también marcaba 20 goles. Aquí tenemos las estadísticas, en resumidas, digamos, sumadas, todas las de los diferentes jugadores del equipo. Muchos jugadores que han superado los 300 partidos. Martín 303, 352 White, 351 Lee, 321 Mancilla, 302 Sánchez. 293 García Torres, que se ha quedado solo a 7. Se ha quedado muy cerquita. Pero no ha llegado a los 300. Matías Fernández tampoco. Hernández 337 partidos también, muchísimos, 304 para Ricardo López. Al final, muchos, puede que algunos no hayan llegado por lesiones, ¿no? O por cosas así, pero la base del equipo. Es que de hecho, si miramos, quería hacer esto, quería hacer esto. Mirar el once de la primera temporada y compararlo con el once con el que hemos acabado ganando la Premier. Y vemos que está Roberto Hernández, está Horacio Sánchez, está Félix Mancilla, está... Uy, iba contra Galeano, ¿no? Está Dylan Lee, está Conor White, está Ricardo López y ya. Pero son seis jugadores, ¿eh? Seis jugadores de la desastrosa temporada en la que perdimos... Un momento. De la desastrosa temporada donde perdimos 35 partidos en League 2. Seis jugadores han repetido en el once que ha acabado ganando la Premier League. Siete años después. Hemos tenido una evolución tremenda. Hay muchos jugadores que son históricos, que se van a quedar como iconos del canal, ya no? De la serie, son como iconos del canal. Y es increíble. Bueno, las estadísticas las podéis ver por aquí, ¿vale? Yo las voy a pasar rápidamente. Si alguien se quiere parar a mirar específicamente a algún jugador, pues lo puede hacer. Y vamos a ver aquí, pues lo que es el resumen, ¿no? El jugador que más partidos ha jugado ha sido Conor White, que ha jugado 352. El que más partidos ha jugado por temporada ha sido Iván Fernández, que ha jugado 44 y medio. Porque al final, claro, jugando en Premier, disputas más partidos. No, jugando en Premier y jugando competiciones europeas, juegas más partidos. Pero vamos, que Conor White se ha quedado en 44, ese está en 44 y medio. 43,88 League. Y vamos, que se ha quedado muy cerquita. En cuanto a goles, el máximo goleador del equipo, Conor White. 165 goles. Recordamos. Centrocampista, ¿eh? Centrocampista. 165 goles. Entre 152 partidos. 0,47 de promedio, ¿vale? Lo tenemos aquí. Una locura. El que mejor promedio tiene es O'Liri, pero es que este jugador no sé ni quién es. Jugó un partido, gol, asistencia y ya. Y ya, por eso tiene uno de promedio tanto en goles como en asistencias. Pero si vemos promedios reales... Pues a ver, Albert Rodríguez con dos partidos tampoco me vale de referencia, ¿no? 0,37 Archimartín. 0,53 Soto, que si ha jugado 32 partidos. 0,53 Soto me parece un buen promedio de goles. Y un promedio válido porque ha jugado 32 partidos. Es representativo. 0,47 como veíamos antes de Conor White. 0,58 Pereira, Danilo Pereira. También con 19 partidos jugados. Ya es algo más, es representativo. 0,3 por aquí con Campos. Francisco Campos, ¿eh? Joder, qué recuerdos, ¿no? 0,42 para Iván Fernández. Como vemos por aquí, también un promedio muy, muy bueno. Cercano al de Conor White. 0,4 Mendoza. Uf, Luis Mendoza, tío. Guau, Luis Mendoza. Qué mítico, ¿eh? Qué mítico Luis Mendoza, tío. Me gustaba Luis Mendoza. Bueno, 0,42 también para Matías Fernández, del promedio goleador. Y no sé si hay alguno así más destacado. 0,4 Sergio Vega. Bueno, no está nada mal tampoco. Ahí vemos los promedios de goles. En asistencias, el máximo asistente de la serie, 92, Roberto Hernández. Nuestro lateral izquierdo. Y durante muchas temporadas lateral derecho, mientras estaban él y Galeano. O sea, que llegó Szymanski. Eh, 92. Es que estoy buscando el siguiente. ¿Quién es el siguiente? 44. 60. El siguiente es 60. Es que el siguiente en asistencias tiene 32 menos, ¿eh? El siguiente en asistencias de Roberto Hernández tiene 32 menos. Roberto Hernández es un asistente brutal. Un asistente brutal desde el lateral derecho o desde el lateral izquierdo. 92 asistencias. Es que el siguiente son 32, ¿eh? Y estamos hablando de que Roberto Hernández ha jugado menos que Guay. Eh, Roberto Hernández ha jugado 15 partidos menos que Guay. Eh, claro. Es que, ojo, ¿eh? Ojo. Y después de esas 60 ya hemos visto que son 44 de Ricardo López. Increíble. Roberto Hernández que seguramente... No sé si es el que mejor promedio de asistencias tiene. Pero claro, aquí teníamos el mismo problema. Pero bueno, con 0-5 aparece Álvaro Rodríguez. 0-21 por aquí Da Silva López. 0-21. 0-17 por aquí hay dos jugadores. King y Jackson. Bueno, vamos. Tampoco han jugado mucho esos otros, ¿eh? 0-15 por aquí Luis Mendoza. Tampoco ha jugado mucho Luis Mendoza. 0-15 Matías Fernández. Esto ya sí es un promedio más real. 0-0-13 Morgan Edwards. También Morgan Edwards, ¿eh? Mítico, ¿eh? Más de 100 partidos en el equipo. 0-33 ya por aquí Orellana. Ranselar 0-44. Esto ha jugado poco. Ha jugado poco como para considerar eso un dato... Espérate, ¿estoy mirando la columna que es? No, no estaba mirando la columna que era. Qué bien. Vale, ahora sí estoy mirando la columna que es. No sé, tío. 0-17 vemos a Rey Ferreira, por ejemplo. 24 partidos. Al final a Rey Ferreira he estado muchas temporadas, pero no ha jugado tanto. 0-19 Romaña. Ya eso es un dato mejor. Pero es que 0-27 Hernández creo que es el mejor de lejos. Porque después sí que es verdad. 0-33 Rauper ha jugado muy poco. 0-24 Mendoza. Vega, perdón. No ha jugado tampoco demasiado. El 0-27 en asistencia de Roberto Hernández es el mejor de lejos. Es el mejor de lejos entre los que han jugado. Vale, 0-17 White parece que es el más cercano entre los que más partidos han jugado. Bueno, podemos seguir con las porterías a 0. También Roberto Hernández ha sido el que más. Y eso que hay jugadores con más partidos. Lee, por ejemplo. El tema de las porterías a 0. Yo creo que tienes que jugar un mínimo de minutos en el partido para que te cuente la portería a 0. Si no, no te la cuenta. Creo que tiene que ser algo así, porque si no, no lo entiendo. No lo entiendo porque Lee ha jugado bastante más partidos. Lo más normal es que tuviese más. Y no tiene más. En fin, el que mejor porterías a 0 por partido tiene es Taylor. La verdad es que ha disputado esta última temporada y que había visto yo antes aquí. Ha hecho 6 en 8. Pero bueno, 6 en 8... Te puedes fiar poco de eso, ¿no? Te puedes fiar más, por ejemplo, del 0-32 de Martin. Que son 96 en 303 partidos. Te puedes fiar más del 0-66 de Soto. Que tiene muy buenos números. De 0-33 de Wals. De 0-39 de White. De 0-4, por supuesto, de Dylan Lee. Te puedes fiar más de esos datos, ¿no? 0-43 de Simansky, por ejemplo. 0-42 por aquí de Mancilla. 0-41 de Horacio Sánchez. 0-45 de García Torres. De portero. Te puedes fiar más de esos datos que de estos de aquí. En tarjetas amarillas, el que más ha tenido ha sido Mancilla. El que más tarjetas amarillas por partido ha sido Taylor con 0-8. Tres amarillas en 8 partidos. Pero quitando eso, pues no sé. 0-17 por aquí es que... Es el problema, tío. Es el problema. 0-0-5 Wals, por ejemplo. Vemos que es un dato aquí. 0-12 Pozola Rosa. Que se ha jugado más de 30 partidos. 0-13 Mancilla. Que ha jugado 321 partidos. Ese sí es representativo. 0-13 también Horacio Sánchez. 0-2, 0-22. Estos no te puedes fiar tanto. 0-7 Morril Luis. 0-0-7, perdón. Morril Luis en 75 partidos. Eso ya sí te puedes fiar un poco más. Vale. Y por último, las tarjetas rojas. Lee de lejos ha sido el que más, con 4. No sé si hay alguno que se acerque. 4. Veo 2. Mira, 4 también para Horacio Sánchez. Pues comparten Horacio Sánchez y Lee. El título de jugadores más expulsados de la serie. El que mejor promedio tiene es Quiroz. Que claro, Quiroz, ¿cuánto ha jugado? Ha jugado 21 partidos. Se lo han expulsado una vez, por 0-0-5. Aquí en las rojas es más difícil ver. 0-0-3 por aquí. Gutiérrez. Bueno. Lee, ¿cuánto tiene? Lee tiene 0-0-1. Porque claro, lo han expulsado 4 veces. Pero ha jugado 350 partidos. Al final, el promedio es bajísimo. En fin. Lo último, la valoración. Albert Rodríguez, que ha jugado dos partidos. Tiene 7,4. Pero no te puedes fiar tampoco mucho de eso. Habiendo jugado solo una temporada y dos partidos. Tienes que fiar más el 7,15 de White. Habiendo hecho una primera temporada desastrosa. Te puedes fiar más el... Lee tiene muy poco, eh. 6,7. Lee tiene muy poco. Te puedes fiar más el... No sé. A ver si encuentro alguno así bueno. 7,04 de Murray Lewis. Te puedes fiar más de eso. Te puedes fiar más del 7,11 de Roberto Hernández. Te puedes fiar muchísimo más de Roberto Hernández. Sin duda. Y poco más. No ha habido muy buenas colaboraciones. Sobre todo por la primera. Porque bajaba mucho. Bueno. Pues esto es lo que nos ha dejado el modo carrera de James. Os he enseñado un poco todo lo que... Todo lo que hemos tenido en esta grandísima serie. Yo espero que os haya gustado la serie. Este vídeo, bueno, pues... Pequeño homenaje, ¿no? Viendo... Repasando todo lo que ha sido la serie. Todos los jugadores míticos que han pasado por aquí. Y nada más. Tengo que decir que estoy grabando esta 14 de agosto. Lo veréis dentro de bastante tiempo. No sé... No sé qué viene después de esto. No sé qué viene. Yo he grabado vídeos de sobra con antelación. Entonces tengo tiempo de pensar qué serie va a venir nueva. Pero ahora mismo no sabría decir si va a venir una serie nueva. Sí que está alguna de las series que ya tenemos. Empezamos a meterle tres vídeos por semana. No sé qué haré exactamente, ¿vale? Pero... El modo carrera de James acaba hoy. No sé si tendré un modo carrera de James en FIFA 21. No os puedo confirmar nada. Pero es una serie que me ha gustado mucho. Y que, bueno, quizás repitamos. Quizás repitamos de alguna forma el año que viene. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que... Este vídeo. Pero... Sí, sí. Sabéis que es así. Si os ha gustado, podéis dejar un like. Si queréis más series como esta. Como modo carrera. Ya esta serie mítica. Histórica. Que se va a quedar guardada por siempre en el canal. Podéis dejar un like. Podéis dejarme en comentarios también. Sugiriéndome. Ideas. Series. Nuevas. Y nada más. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.